En la batería, Jorge Arias, en el bajo, Giovanni Ramírez, y en la dirección, cuarto bate, no es novio de la madrina porque es el esposo de mi hermana Florian Márquez, Pedro López, que sabe lo tiene, nos despedimos a ver esa guitarra como suena, gracias por todo el cantado, hasta la próxima, que me lo bendiga, chao. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!